Los días 4 y 5 de junio se está celebrando aquí, en la Universidad Internacional de Andalucía, en Santa María de la Rábida, en la provincia de Huelva, el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba. Estamos en Huelva, en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, un momento para redoblar y reforzar nuestro compromiso con la Revolución Cubana, nuestra defensa del socialismo y recordar estos momentos difíciles que están pasando los pueblos de Latinoamérica, nuestra solidaridad incondicional, con Brasil y con Venezuela, ante el golpe de Estado continuado, perpetrado por sus oligarquías. Bueno, yo creo que es el reforzamiento de las relaciones con Cuba, de la denuncia del bloqueo que mantienen con Estados Unidos contra este pueblo soberano, y seguir reforzando nuestros apoyos culturales que tanto España como Andalucía, y principalmente Andalucía, tiene con Cuba. ¿Estamos ante el fin del bloqueo a Cuba? ¿O qué puede hacer el movimiento de solidaridad con Cuba frente a las campañas de desinformación en los grandes medios de comunicación? Son dos de las preguntas que han centrado los debates en este encuentro solidario. Para mí particularmente es bastante importante que se celebren estos encuentros de cara a poder informar sobre la realidad de Cuba aquí en España, o sea, tanto de Cuba como de toda América Latina, creo que hay mucho desconocimiento aquí en España. Y además, el tema de Cuba para mí es personalmente bastante relevante, teniendo en cuenta todo lo que ha sido su historia, su lucha, su revolución, los logros culturales, sociales, sanitarios. También la cooperación sanitaria entre Andalucía y Cuba, o el asunto de los derechos humanos en la isla frente al concepto de derechos humanos que maneja Occidente. Son temáticas también que han sido debatidas por más de 100 delegados y delegadas, militantes de organizaciones solidarias con Cuba en Andalucía.